Si estás en una fiesta con gente que apenas conoces, o en la calle con tus amigos, e incluso en tu casa con familiares y personas cercanas, tú o alguien a quien quieres pueden estar en alto riesgo. Y es posible que no te des cuenta de ello hasta que sea demasiado tarde. Por eso, para que puedas identificar posibles peligros, debes comenzar a pensar como si tuvieras un semáforo interno que te ayude a tomar buenas decisiones. Primero, observa atentamente el lugar y la situación en la que estás, para ver si todo está bien, si todo es normal. Luego, identifica los posibles peligros. Por ejemplo, gente con una actitud extraña, o que se acerca con ofertas o invitaciones raras. Tu instinto te lo señalará al instante, una vez que logres captar algo inusual. Bueno, pues actúa. Puedes denunciar si tienes la seguridad de haber descubierto algo peligroso, o puedes alejarte para guardar tu propia seguridad, o pedir la ayuda de una persona de confianza. Lo importante es que no te quedes solo o sola frente al peligro.